Es que nos demos cuenta de cómo nosotros participamos. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que los quiero ver a todos desnudos? No, ¿qué pensarían? Probablemente pensarían que hay algo mal conmigo. O sea, dirían, qué raro es esa niña, ¿por qué querían los otros desnudos? O sea, sería raro. A la mayoría de ustedes no los conozco, a alguno sí, pero sería raro que quise verlos desnudos. Sin embargo, por alguna extraña razón, a nadie le pareció raro que cuando mi ex hizo pública una foto mía desnuda, que se hiciera viral y que todos quisieran verla. A nadie le pareció raro. A todos les pareció una consecuencia natural del hecho de que yo me hubiera tomado una foto. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que hemos aprendido a reaccionar ante este problema. Esta es la forma en la que hemos aprendido a responder a estas fotos y a estos videos. Es la que hemos aprendido y también es la que hemos elegido. O sea, es... Es muy... Es muy doloroso ver como... Esta es una cuestión que aprendimos a reaccionar así, a responder. Y en realidad, no es normal que grabamos ver al resto de las personas desnudos. Y eso es... Una especie... Perdón. ¿Vamos a empezar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Gracias.